Y vamos a hablar de la actividad del trabajo que lleva adelante la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, aquí en Gregores, a cargo de la ingeniera agrónoma Daniela Suque, que ya la tenemos a través de la línea telefónica. Muy buenos días, Daniela, bienvenida. Hola, buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias por estos minutos para informar a la audiencia de la radio pública y si te parece, muy brevemente, para contar un poquito cuál es la tarea de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, un poco los objetivos que tiene en su funcionamiento. Bueno, ante todo, buenas tardes a toda la población que nos está escuchando, que es muy grande. Bueno, la Secretaría de Agricultura Familiar, nosotros resumimos todo ese nombre en unas siglas, que son TAPSI, depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, somos una entidad, digamos, que se dedica más que nada a la gestión de las políticas públicas que existen para el sector de los pequeños productores. Y, bueno, hace un año ya que hemos vuelto a trabajar en la localidad y, por suerte, hemos podido desarrollar distintos proyectos, distintas actividades. Bueno, hace poquito tuvimos la alegría de recibir una mini rota enfadadora que era, digamos, la maquinaria final que nos faltaba para poder empezar a ejecutar un proyecto de producción de alfalfa con unas productoras de la localidad. Hemos estado trabajando también con el tema de la inundación de chacras. Han venido productores a gestionar, digamos, apoyo financiero a raíz de que, bueno, han tenido sus chacras bajo agua durante varios días. Eso de la mano con la Secretaría de Producción de la MUNI también. Hemos solicitado unos aportes al Ministerio. Son cosas que están en circuito, que todavía no están confirmadas, pero que están andando. Bien. Daniela, lo importante es contar, bueno, que desde este ámbito, digamos, se brinda ayuda a los, bueno, a los productores, los pequeños productores locales, a los que se dedican a la agricultura familiar. Aquí en la localidad hay quizás por ahí algunos programas de apoyo y demás que la gente no conoce, pero que puede gestionar a través de esta área. Sí. Nosotros, digamos, nuestra herramienta principal es el Registro Nacional de Agricultura Familiar. Ahí, digamos, los productores se inscriben. Es como si fuera el REPA de Senasa. Es básicamente, digamos, lo mismo. Es un registro gratuito, no es obligatorio. En este caso, digamos, el productor se inscribe si lo desea. Pero, bueno, al inscribirse, digamos, empiezan a aparecer un montón de políticas públicas para ese pequeño productor. Dentro de lo que es la inclusión financiera hay convenios con Banco Nación. Después, bueno, ahí está el programa Semillar, que trabaja sobre la producción de semillas nativas. Hay programas de financiamiento para las asociaciones, para cooperativas. Todo, digamos, apuntando a fortalecer el sector. Bien. Aquí en Gregores, digamos, desde que está en funcionamiento, la gente se acerca, recaba información de, bueno, los beneficios que puede encontrar así una vez ya inscriptos. Sí. Yo tengo la oficina en el edificio de Inta. A mí me encuentran acá todas las mañanas. Bueno, ahí dicen que ella sabe y se llega. Si no, por teléfono, las 24 horas del día. Cualquier día de la semana, de eso no hay problema. Bien. Daniela, bueno, y recién hacías mención, bueno, a un proyecto de un grupo asociativo de Chacareras, que, bueno, de alguna manera culminó exitosamente ya con todos los elementos que se habían gestionado del proyecto Buen Pasto. Así que queríamos que igualmente nos contaras un poquito, le contaras a la audiencia, bueno, a aquellos agricultores que por allí tienen intenciones quizás de reunirse, de juntarse, de gestionar alguna ayuda. ¿Cómo surgió este proyecto? Y, bueno, ¿cómo fueron los pasos hasta que, bueno, finalmente tienen los elementos que se habían propuesto conseguir? Sí. El proyecto, bueno, surge como iniciativa de un grupo de productoras. Nosotros, a partir de que se lanza una línea de financiamiento que es exclusiva para mujeres rurales, hicimos en toda la provincia una convocatoria abierta. En ese momento, digamos, de pandemia, todo virtual, había productoras conectándose desde, no sé, desde Lago Posada, desde Río Turbio, desde Perito, de acá Eregores, de Gallegos, de Eseado, de todos lados. Productoras y también instituciones públicas que querían saber de qué se trataba la línea de financiamiento. Después de esta presentación oficial, esto que estoy hablando fue en octubre del 2020. Tenían hasta noviembre del 2020, el 30 de noviembre, para presentar la idea proyecto. Después se estiró un mes más, hasta el 20 de diciembre. Y, bueno, ahí a noviembre ya este grupo de productoras de Eregores, me convocaron y armamos la idea proyecto, y la presentamos, y fue aprobada en marzo del 2021. Y después, bueno, cuestiones, digamos, de tiempos del Ministerio, allá en Buenos Aires y todo, el convenio de financiamiento sale en julio del 2021, y a partir de ahí se empieza con la ejecución de todas las compras. Y, bueno, y ahora, en principio de febrero, pudimos, digamos, ya hacernos efectiva la compra de una máquina importada de Australia, que es una mini rota en fervadora, y la cual podemos, esperamos poder utilizar. Ahora, si Dios quiere, si hay un tercer corte de pastura, esperemos que sí, porque viene bastante bien la temporada. Bueno, digamos que acá se terminó de ejecutar el 100% de este proyecto, el financiamiento que se buscaba para adquirir estos elementos. Sí, 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 sí. Bueno, el grupo de mujeres son siete, ellas se constituyeron como un grupo de hechos, digamos, en el juzgado. Tuvieron que labrar, digamos, un acta, hacer todo un reglamento de uso de las cosas que van a hacer de uso comunitario, lleva todo un trabajo, digamos, y compromiso por parte de ella. Y, bueno, con la máquina sí logramos ejecutar el 100% del presupuesto que se había dado al proyecto, que eran un poquito más de dos millones. Pero, bueno, en noviembre del año pasado estuvimos haciendo entrega de las compras de semillas, fertilizantes, alambrados. Bueno, la mayoría de las chacras son de la zona de la isla fea, y ahí está el problema, digamos, de depredación de la liebre con las pasturas. Entonces, el alambrado se consideraba una cuestión primordial para poder realmente tener una diferencia en la producción. Bien. Daniela, bueno, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, digamos, se trabaja en cada rincón del país. La idea es promover el rol de la agricultura familiar, campesina e indígena. Y en esta oportunidad hablamos de un proyecto, bueno, de un grupo de mujeres, de las chacareras. Pero quizás hay gente en la zona rural que nos está escuchando y por allí también está trabajando con la agricultura, algún agricultor. ¿Tiene que estar necesariamente asociado o en grupo para poder requerir algún tipo de apoyo? En realidad, siempre, digamos, que los productores, o que en cualquier parte del mundo, digamos, que una persona está dentro de un sector organizado, digamos, obtiene más beneficios. Dentro de lo que son las líneas de financiamiento, hay muchísimas líneas de financiamiento para pequeños productores, para grupos formales. Eso quiere decir para productores que están dentro de asociaciones con personería jurídica constituida, para productores que están dentro de cooperativas, cooperativas agrarias, cooperativas de producción, cooperativas de servicio. Para lo que son productores o grupos de hechos de manera informal, existen muy pocas líneas. No quiero decir que no existan, existen. Hay. Pero siempre es mucho menos el apoyo financiero que reciben, han no constituido legalmente, digamos. Claro. Esta es una realidad. Pero bueno, existen. Y también, bueno, este programa de asistencia crítica que yo comentaba por el tema de las inundaciones que tuvimos acá en Gregores, es un programa que existe a modo de apoyo financiero para productores cuando tienen algún evento, digamos, o algún siniestro dentro de sus chacras o fuera que les perjudica la producción y les compromete sus ingresos. Esto, digamos, existe a nivel individual. Para ese tipo de ayuda, digamos, de emergencia, no necesitan estar constituidos, que eso también es algo muy importante. Bien. Bueno, por eso nos parecía importante tener esta charla, contarle a la audiencia de la radio pública, también a la gente que está un poquito más lejos, o a los que están en la zona rural, la tarea que llevan adelante, contar sobre este proyecto que, bueno, se pudo ejecutar en un 100% el financiamiento buscado para adquirir los elementos. Así que sería importante recordar dónde están funcionando. Una vez más, si nos querés decir, Daniela. Vale. Yo tengo la oficina en el edificio de Inta, acá en Gobernador Gregores. Igual contamos con oficinas en la localidad de Puerto Santa Cruz, en Calafate, en Caletolivia. También funciona en Caletolivia en las dependencias de Inta. En el resto de las localidades, no. Y después, bueno, toda la parte de administración se centraliza en Río Gallegos. Trabajamos también con los productores de Río Gallegos y allá tenemos oficina igual. Bien. Bueno, Daniela, agradecemos estos minutitos. No sé si hay algo que debemos resaltar o algo en particular para comentar respecto a la tarea que realizan. Bueno, en principio yo quiero, digamos, a modo personal, saludar a productoras de Lago Posada, que ellas también presentaron un proyecto en esta línea de financiamiento. Estamos esperando que salga el convenio de financiamiento para poder empezar a trabajar con ellas. a las productoras también de Piedra Buena, que se constituyeron también como grupo informal. Son un grupo de ocho o nueve mujeres, no recuerdo bien. Esas también están esperando, digamos, por un proyecto. Ambos proyectos son para construcción de invernáculos, para la producción hortícola. Y, bueno, después comentar que tenemos desarrollándose proyectos en Caleta Olivia, proyectos en Piedra Buena, digo, en Pico Truncado también para lo que es la producción de hidroponía, en Caleta Olivia con producción hortícola también para fortalecer lo que es la feria del grupo de productores de allá. Y, bueno, en principio comentar que trabajamos a demanda. Tenemos muchas líneas de trabajo y en base a las demandas que vamos viendo y que van surgiendo en territorio, vamos armando nuestra agenda de trabajo. Así que que se acerquen. Bueno. Que se acerquen, que se acerquen. Nosotros vamos por las localidades, dependiendo, bueno, siempre de los recursos con los que contamos, que a veces no son muchos. Tenemos una sola camioneta para toda la provincia de la delegación. Así que eso nos hace un poquito más cuesta arriba, pero cuando visitamos las localidades siempre hacemos una convocatoria abierta, entonces cuando escuchen que anda la secretaría por ahí que se acerquen a darse dudas o a consultar o con propuestas también. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Daniela, por este contacto con Nacional y Voz en el aire de la Radio Pública. Que tengas un buen día. Buen día a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!